...y cuál caserío, hoy amor de la vera, no sabe recibirle, qué es lo que pudo ser. ...y cuál caserío, qué es lo que pudo ser. ...y cuál caserío, qué es lo que pudo ser. ...y cuál caserío, qué es lo que pudo ser. ...y cuál caserío, qué es lo que pudo ser. ...y cuál caserío.